¡Suscríbete al canal! 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 la Shibuya, así que ya le puse pegamento, ahora solamente voy a estar poniéndomelo aquí ok, bueno, pues ya quedaría así estas pestañas si les parece muy grande, pues pueden cambiarlo con otra pestaña más chiquita no sé, bueno, yo siento que a mí me gusta con pestañas grandes bueno chicos, ahora sí, vamos a estar haciendo nuestro contorno su carita pescadito, ya saben y a difuminar bien, tiene que ir así directo a lo que es la orejita listo, luego aquí en la papada y aquí en la frente y ya con eso, pues ya terminamos de la paletita de Elfo voy a estar utilizando su rubor que es este de aquí no se olviden de sonreír un poquito y colocarlo en las manzanitas voy a estar utilizando un poquito de iluminador y lo voy a estar colocando aquí en el lagrimal para que dé luz a la mirada así que aquí también y bueno, ahí ya quedamos bueno, ahora sí, vamos a estar colocando un poquito de iluminador en el encima del pómulo todo súper bien se lo coloca luego aquí también y aquí en esas tres zonas luego voy a estar colocando aquí en la puntita un poquito de iluminador ya lo voy a poner antes que me olvide y luego aquí arriba ok, de esta manera chicas, estoy utilizando este labial de aquí de color pop ahí pueden ver el nombre y bueno, pues sería este color de aquí y no sé quizás no le guste a muchas pero pueden ponerle un labial más bajito también quedaría súper bonito pero siento que con este me gusta mucho así que bueno mis quimochitas y quimochitos espero que este maquillaje les haya gustado no se olviden de dejar su me gusta y compartir el video si les gustó este look no se olviden de activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les manden notificaciones cada que yo suba un video cuídense mucho gracias por ver este video hasta este punto ¡Suscríbete al canal!